Hola chicos, espero se encuentren bien, antes que me olvide, yo les voy a decir una cosa, este es mi nuevo drill, mejor dicho no es nuevo, es viejo, yo lo he encapsulado con unos mixes irridicentes, pero bueno, la razón es esta, voy a hablar un ratito del desprendimiento de uñas, he dicho en muchos videos que esta pues me ayuda a sacar todo perigio muerto, perfecto, trabaja muy bien, hasta el día de hoy gracias a Dios no he tenido desprendimiento, pero al sacarme las uñas con acetona y agua caliente pues se me salen más rápido todo, pero dejo siempre un poquito de acrílico, bueno, esto de acá siempre viene con ese drill, o en ebay, esto yo lo compro en una tienda de uñas, pero en ebay siempre he visto que te viene con este kit, este es un pequeño kit, estos de acá yo no sabía para que trabajaba hasta el día que vi un video, pero para no ser largo el video ni comentario, esto trabaja igual que la piedrita poma, a una velocidad bien bajita te limpias toda la parte de los lados y la parte de cutícula sacando perigio muerto, bueno, he escuchado muchos videos que las chicas dicen, esto me vino pero esto yo no lo utilizo, pero en realidad no saben para que se utilizaba hasta el día que yo vi ese video, estos de acá se sirven para limpiar y sacar residuos de cutícula muerta, bueno, dicho lo dicho, así que chicas, si no tuvieran esa limita, esto trabaja igual porque tiene lo mismo como una piedrita poma, si ustedes lo ven ahí de cerca, viene a hacer el mismo trabajo como una piedrita poma, ok, y les digo que lo vi en un video en Facebook de una profesional, un video cortito, pero lo vi, bueno, ahora si comienza mi mini compra, compre más pigmento, que son estos, en el Dollar Tree, compre mucho más, porque siempre sirve para hacer mixes, o también si es que nuestro mixes nos sale un poco transparente, con un poquito claro del tono del color, pues vas a poder este mistear y ya no se va a ver muy transparente tu mix, en este caso, pues esto es lo que compré, también compré esto, que lo enseñé en una foto en el Facebook, este es de Tammy Taylor, también es la piedrita, que saca residuos de perigio muerto, pero bueno, de todo hay que usar un poquito, y yo pues aprovecho siempre a veces las oportunidades que, gracias a Dios se me presenta poder comprarlo, bueno, también en una tienda de farmacia que es Wright, claro, yo lo compro con mi dinero, ellos no me dan nada, no estoy promocionando, pero bueno, encontré estos, por la compra de uno, el otro te venía a mitad de precio, y este también, entonces para obtener la mitad de precio por la compra de este, pues compré este esmalte, y ridicente, estos están en el área de, de donde venden cositas de Halloween, así que se acaban rapidísimo, yo vi que había uno plomo, o así como este, plomo le llamo yo a este, y ya no había, se habían acabado y solamente quedaban estos tres, y pues días anteriores yo había ido, y habían más, pero se han acabado, y rapidito compré esto, porque ya estaban en oferta, estos de acá, son los viejos que yo tengo, los de acá, y estos son los que yo los compré en la tienda, y pintan muy bien, secan muy bien, hacen muy bien el trabajo, y estos pues ya están ya, ya están casi ya pues acabándose, pero bueno chicas, también en esa área de Halloween, encontré este pigmento color oro, en realidad es muy bonito el pigmento, y brilla bastante, tiene como un color aperladito, es muy bonito la verdad, miren como brilla, es muy bonito, y para un pigmento, o mejor dicho un mix, queda excelente, yo aquí, me pinté un esmalte, me encantó, y rapidito con esto, lo voy a hacer un mix, y tiene glitter, este colores, este moradito clarito, y tiene unos destellos bien bonitos, es un esmalte, pero lo voy a hacer en mix, porque me gustó, pero bueno, en ebay compré estos, estas formas de EBD, los voy a probar, me encantaron, lo he visto en otro video, y esto tiene unas mariposas, y me encanta, lo voy a probar después, más adelante, también encontré estos, que son de EBD, vienen 250, y son para gel, son transparentes, en algunos videos, he visto que dice que no, que se mueve, pero no sé, para mí, yo más o menos, que también algunas veces, he lidiado con gel, y ya más o menos, como que uno lo puede manipular, voy a tratar con estas formas, y vamos a ver, que tal es el resultado, pero bueno chicas, ya eso es todo, si quieren algunas cositas de ebay, yo las voy a dejar, en la cajita de información, si bajo este video, y no lo he dejado, lo dejaré al día anterior, porque bueno, hay veces uno está ocupadita, pero bueno chicas, eso es todo, espero les haya gustado, mis compritas, se cuidan muchas bendiciones, y ya saben las chicas, que pueden trabajar, limpiándose sus cutículas muertas, sacando perigio muerto, con pues, con estas, estas estimplementos del drill, ok, así que, se cuidan mucho, y bendiciones, y trátenlo, y bueno, hasta la próxima, bye, besitos,